inclusive en aquel momento. Vamos con lo mejor de estos primeros, perdón, de este partido, al final, para que usted reviva con nosotros lo sucedido en este compromiso. El árbitro Phillips, así empezaba todo, los de borde por derecha de arriba, pelota al área, bien Carrión, con la pelota la sacaba por ahí Ortega, bueno, ahí se juntaba Dawson, para mí la verdad que un partido muy bueno de Dawson, de Didier, un partido muy bueno. Aquí viene el primer gol, vean el bombazo, hace una comba, esa pelota, y en él rebota, aparece muy bien, Ricardo Clark, Buitrago era el que le pegaba, ahí Carrión tiene que meter la mano, repito, esta toma no, pero hay una toma que va detrás de la portería, donde se nota que hay un efecto, hay un efecto en donde, hay que pegarle a la pelota, hay que pegarle a la pala. Y creo que ha aprendido mucho esto el Alconcito Buitrago. Más del equipo, otra vez el Alconcito, yo aquí, ahora sí, el desvío de Carrión, viene la expulsión, la segunda amarilla que se convierte en roja al minuto 33 de Peña Alba, y viene el empate, buen balón ahí, servido en el medio, para Alessandro Canales, era el uno por uno, y era un buen final de primer tiempo para Potros, que encontraba el empate y terminaba un poco mejor. Sí, terminaba bien, terminaba con una expectativa de lo que podía suceder para el técnico blanco, mover algunas fichas, pero creo que Maldonado no le dio ninguna posibilidad. Es correcto, bueno, terminaba la primera parte, vinieron cambios en el segundo tiempo, un poco difícil al principio, siempre Plaza llegó a tener un poco más la pelota, viene una jugada en el saque de esquina, no sé si al final, ahora viéndola con más claridad, no sé si la pelota de repente le rebotaba en la mano o qué a Dinolis, pero eso sí, le queda ahí, para el remate pierna derecha, era el dos por uno, y de aquí en adelante pues prácticamente nunca más se pudo levantar el equipo de Potros, que lo intentó, que le buscó, corrió con fortuna también Dinolis, que la pelota le queda ahí para el bombazo de pierna derecha, y Dinolis está para eso, un Dinolis también muy interesante, Dawson acá dándole la pelota de muy buena manera por el medio, abre por izquierda, claro, con Gasper, Gasper que mete esa pelota rasante, y Dinolis que termina estrellándola en el travesaño, estuvo muy cerca a Plaza del tercero. Sí, increíble ahí cómo Dinolis la falla a boca de jarro, ¿no? Tenía todo el arco a su disposición, pero bueno, eso le pasa hasta a los mejores delanteros. Correcto, luego vendrían más situaciones de gol, más llegadas, bien Dinolis atrás, claro, que le va a pegar a la pelota desviada por encima, tímidos ataques del equipo de Potros, pero con todo y eso llegaron a estar bastante cerca, con algunas jugadas interesantes, Plaza también pudo haberlo liquidado, acá era justamente Clark que sacaba el remate y luego Chuito que terminaba complicando, ¿no? Sí, ahí cometía la falta, le pegaba al defensor, lo empujaba, eso fue lo que pistó el árbitro en ese momento. Yair Jaén para Zorrilla, otra más, esta fue de Rafita Mosquera, sobre el primer palo y el pitazo final acá, 2 por 1, gana el conjunto de Plaza Amador a su similar de Potros.